¿Y a qué aspira? ¿Qué es lo que sueña en este deporte? Llegar a la Fórmula 1 Cuando a un sueño le sumamos la fe, la perseverancia y la responsabilidad, alcanzamos el éxito en nuestras vidas. No pierdo la confianza, el equipo está trabajando, yo también y va a ser muy cerrado. Un ejemplo de constancia, tesón, esfuerzo y dedicación lo representa el haragüeño Pastor Maldonado, nacido en la ciudad de Maracay, quien con pasión ha entregado su vida para cristalizar ese gran sueño que desde niño ha abrigado, representar a su país en la máxima categoría de la velocidad sobre cuatro ruedas, la ya tangible Fórmula 1. Una gran emoción hace vibrar a todos los venezolanos cuando el tricolor nacional ilumina los cielos mientras se escucha un gloria al bravo pueblo, alcanzado con la perseverancia de un joven que representa a una nación que se enaltece en todo el universo. El apoyo ha sido fundamental para haber materializado este sueño por el cual no se ha descansado. Gracias a ese respaldo, cada día la distancia es más corta para la consolidación de la carrera del piloto de Venezuela. Pastor va llegando a la meta y en ese recorrido ha recibido de parte de su pueblo el reconocimiento a la persistencia y tenacidad que lo ha consolidado en el automovilismo mundial y que gracias a ese incansable esfuerzo ha retribuido esa confianza con hechos, logros y triunfos. Nosotros siempre estaremos desde aquí haciéndote seguimiento a tu carrera, apoyando tu carrera, solidario y dándote esa fuerza para que lo que has logrado, que sigas logrando, que llegues a lo más alto. Un abrazo y siempre nuestras solidaridades de la Asamblea Nacional a ti, desde aquí, bueno, nuestro amor. Con el respaldo decidido de los máximos representantes de su patria y de su estado, quienes ofrecen una nueva Venezuela que apoya a las jóvenes promesas del deporte. Estoy muy emocionado por el desempeño que está teniendo Pastor en esta temporada. Más allá del piloto, está también un ser humano, un ser humano que está preocupado, que está identificado con la necesidad de la gente y que está dispuesto a aportar también, así como el pueblo y la fanaticada lo están siguiendo. Por supuesto que con él vamos a trabajar como lo hemos hecho en el pasado y seguramente que vamos a tener muchas iniciativas positivas. Pastor Maldonado, príncipe de la velocidad mundial, ha llevado los emblemas nacionales ante los ojos de cinco continentes y de un país que se enorgullece al ver triunfar a un compatriota que comenzó soñando y lo seguirá haciendo curva a curva, vuelta a vuelta, desde la pol hasta la meta. Pastor Maldonado, un campeón.